Puedo hablar distinto Puedo hablar de amores, puedo hablar de penas Cuánta luz hay que entregar para germinar La tierra va sembrándose de amores Que son como pasajes de la vida Quien siembra el corazón, recoge flores Y el que rega rencor, pasto y espinas Cuánto amor hay que entregar para germinar Y en la lluvia como un beso sutil Los amores van rejando la esperanza Cuánta luz hay que entregar para germinar Y la fino, Nancy Y trata de ser sincera No me hagas arrepentirme de estar aquí Manuel, tú no recibiste mis cartas En la última te avisé que yo venía Ni un millón de cartas Justifican 14 años de ausencia y de abandono a tu hija Lo que más quiero en este mundo Es entenderme contigo Por ella Sobre todas las cosas No me digas Tú la abandonaste Como tienes el descargo de venir a hoy Y decirme que quieres arreglarlo tú Yo estoy muy arrepentida de todo lo que hice, Manuel Ni un solo día de mi vida he dejado de pensar en ella Imaginando cómo crecía Cómo eran sus juegos, sus risas, hasta su llanto ¿Entiendes? Tú no hiciste mucho daño ¿Qué hago para creerte? ¡Dime! Manuel Tú tienes todos los motivos del mundo para no confiar en mí Pero déjame compartir con Yanet Déjame estar con ella Yo sé que fallé Que hice lo peor que puede hacer una madre Pero déjame tratarte de enmendar mi error No sé, al menos por una sola vez en la vida ¿Qué cosa es lo que está pasando? Dido ¿Por qué no entramos y hablamos con calma allá adentro, eh? Sí, pero acaben de decirme ¿Qué rayo es lo que está pasando aquí? Es mejor que hablemos y no discutamos más Entonces, habla tú, muchacho Tú no estabas pidiendo a gritos que yo viniera Yo soy Ernesto El novio de Diana en La Habana ¿Y ese noviazgo? ¿Ustedes no habían terminado ya? Segurito que él quiere volver con ella Y por eso está aquí, Dido Sí, pero que hablen ellos, Paula Rosa Ellos son los que tienen que hablar aquí Papi Lo que pasa es que yo estoy embarazada Y Ernesto es el padre de mí Papi ¡Gabio! Papi ¡Gabio! ¡Gabio! ¡Calla, Adriana! Manuel No te vayas ahora Me hace falta una respuesta ¿Vas a dejar que me encuentre con Janeth? ¿Sí o no? Ya veremos, Nancy Ya veremos Piénsalo Aquí todo depende de ti El cómo y el cuándo vas a ver a la niña Lo decido yo Es un derecho que tengo Por ser el padre y la madre que he sido Acaba de irte ya, Ernesto Pero no es mejor aclararlo todo ¿Aclarar qué cosa? Si al final tuve que hablar yo Es que no sabemos cómo va a reaccionar Cándido Cuando se le pasa el subión de presión Es capaz de caerte a planazo Yo vine una cosa, Luisa Y no me voy a ir sin hablar con él Vete ya, Ernesto Vete ya Cualquier cosa yo te busco Yo no tengo miedo, Diana Y si viene toda tu familia, mejor Ernesto No compliques la existencia Está bien Yo me voy a ir, ¿viste? Pero voy a regresar Recuerda Recuerda Que la decisión sobre ese hijo También es mía ¿Bien? Trata de calmarte, mi querer Todavía te está doliendo mucho el pecho ¿Dónde está ese degenerado? Ay, Cándido Muerto no vas a resolver nada, mi hijo Únicamente muerto No acabo yo con el desgraciado ese Y matándolo vas a resolver algo Ya el mal está hecho Yo tengo que quitarme esto que yo tengo adentro Porque si no, reviento Ay, Dido No nos busques más tragedia, viejo Ahora lo que tenemos que hacer Es ayudar a nuestra hijita No me hable más de ella Ni me la mencione Mi hija más chiquita La niña de mis ojos ¿Por qué, Paula Rosa? ¿Por qué? ¿Desde cuándo ustedes lo sabían? Ay, viejo Seguro que desde el primer día Por eso las cosas están como están Si todavía fuera una niña Podía darle un par de cintazos Pero no Ya ella es una mujer ¿Y qué tú vas a hacer, Cándido? Yo no quiero verla más No quiero verla más Que se vaya con Isabel O con tu hermana Que haga lo que quiera Pero en esta casa Yo no quiero verla más Ignacio Qué bueno que las aguas Están tomándose, mi ven Ignacio ¿Cómo están las cosas con Manuel? Imagínate Anda como un loco Entre la vaquería y la finca Haciendo cualquier cosa Para no pensar en esa En esa mujer ¿Y Ané? Está peor Atrás de Manuel Acompañándolo Con esto de la enfermedad de la vaca Pero con otras cosas en la cabeza Y como él no quiere que vea a Nancy ¿Y si esa mujer de verdad está arrepentida? Ay, yo no la estoy defendiendo Pero a lo mejor ella quiere cambiar Tú no la conoces, Isabel Esa mujer no da un solo paso Sin antes calcularla Sin saber el provecho que le va a sacar Esa mujer no es buena Solo piensa en sí misma Yo no me puedo ir ahora para topes con ustedes Necesito quedarme aquí Por si acaso la tutora me sugiere algo con la tesis A ver, ¿por qué no se van ustedes? Tú y ella solos, papi Yo no puedo dejarte sola en este momento, Yané No te pongas bravo por lo que yo te voy a decir Pero yo necesito hablar con ella, papi Yo quiero oír lo que ella me tiene que decir Mi niña, yo te entiendo Es que me da miedo que te diga algo Que te separe de mí Ay, Pipo Ya yo no soy una niña ¿Qué podrá decirme ella que me aleje de ti? Mi niña, por favor Yo no quiero hacer nada que te disguste Pero tú tienes que entender lo que yo quiero Nancy llegó ahora como caída del cielo Esperando que tú la comprendas No tiene el derecho, Yané No lo tiene Y yo, papi Yo he sido muy feliz contigo De hecho, no podría pedir un padre mejor Pero nunca se me ha ido la tristeza De que mi mamá se haya ido Y ahora está aquí, papi Está aquí Estaba bien, Yané Tú tienes razón Pero ahora no Después Ya estás en tu casita ¿Estás contenta? ¿Y dónde está, papi? Ten casetilla esa ¿Ya no voy a vivir aquí? Es difícil, ¿no? La verdad que la vida se le rea a uno un cuarto de tierra Está triste, mi mamá No tengo ganas de nada Celia se fue sin perdonarme Ella va a terminar entendiendo Tú estás arrepentido Y lo mejor es que está dispuesto a cambiar También está lo de Mabel Voy a hablar con el especialista Que lo operó para salir de duda Tengo que acabar de definir Si ese hijo es mío o no Es lo mejor que podés hacer Aunque si no es mío Eso no va a cambiar nada con Celia Pero te va a servir para arreglarte con ella Pero no te demores mucho Mira que el tiempo pasa y no perdona Usted lo está diciendo por ti, ¿no? No tengas pena, mi hermana A usted fue demasiado lindo para que se acabara así como se acabó Y él Le es un buen hombre Gracias por todo Chao No hay nada para comer, ni comer, para comer estoy yo, lo que tengo es una dana de perderme todo esto. No lo vayas a coger conmigo, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y esto el demonio o qué? El demonio que fue tu suegro. ¿Por qué hablaste con él? Llegando a las 40, ¿no? No, 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 no le dio tiempo. Nada más que se enteró lo del embarazo de Diana, le dio un patatún ahí. Me imagino. Yo no sé por qué me tuve que meter con la chiquita de esa. Es que en esa casa todo el mundo estaba quemado, ¿eh? ¿Tú me vas a decir eso a mí, Ernesto? Estoy hasta el último pelo del palmarito este. Nada más que venda lo que me queda, me pido. Ven acá, Ernesto. Si te pidas, como tú dices, ¿qué es lo que va a pasar con el niño que está esperando Diana? Ya te dije que Cándido es capaz de seguirte hasta el fin del mundo con tal de que tú asuma tu responsabilidad. Mira. Oye, consejo. Ay, Dios mío. Rincón. Bueno, mi hijo, siéntate antes. ¿Así está bien? Ya. ¿Qué es eso, Cándido? No voy a comer aquí. Cándido, por amor de Dios. Si ustedes tienen la poca vergüenza de no respetar mi voluntad, entonces me voy por otro parte. Pateo, siéntese tranquilo ahí, que estamos comiendo familia. Ya yo no sé si tengo familia. Yo no los cría a todos ustedes para que me dieran tanto disgusto. Cándido. Cándido. ¡Párate ahí! ¡Cándido! ¿Qué es lo que está pasando aquí, mi hermanita? ¿Qué está pasando, vieja? Que yo no entiendo. Dios mío. Parece que todos los problemas del mundo se han mudado para esta casa. Lo que pasa, hermanito, es que el muchacho ese de La Habana, el que fue novio de mi hernita, está en Palmarito, y vino a ver a Cándido, porque... porque Dianita está esperando a un hijo suyo, y él quiere hacerse cargo. ¿Que mi hermana está embarazada? Bueno, ¿y qué tú piensas hacer, mira? No sé. Yo no sé. Diana, tú eres una niña todavía. Y un hijo es algo muy serio, que te cambia la vida. Los golpes enseñan, y te hacen ver las cosas de otra manera. Es que Cándido se lo tomó a la tremenda. ¿Y los tiempos cambian? Los tiempos cambian, pero su padre no. Yo voy a dejar de ser un problema para todos. Ya es lo mismo que voy de esta casa. No, no, espérate, espérate. Eso no es así. Eso no es así. Yo sé que tú a mí siempre me has visto como tu hermano mayor. Como el pesado de la casa. Pero yo te quiero mucho, mi hermanita. Y aunque yo esté de acuerdo o no con lo que está pasando, tú eres mi hermanita, y a ti nadie te toca ni con el pétalo de una rosa. Así que lo que tú decidas, yo voy a estar aquí para apoyarte, mi hermanita. ¿Me viste? Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Éramos pocos y parió Catana. ¿De dónde salió Samuel? Algún día tenía que llegar. Más tarde o más temprano. La sangre siempre llama. No, pero tenía que ser precisamente ahora que el muchacho se iba a casar. Si se demora una hora más, no se encuentra con Manuel aquí, ¿va? Tú te imaginas qué hubiera pasado si nos encuentra solos con la niña. Oye, que no salimos de una para entrar en otra. Lo que más me preocupa es, Yané. Parte el alma a verla. No, pero yo no voy a permitir que esa mujer vire boca arriba de esta casa de nuevo. Ay, mi hijito. Puniste la noche con el día. No pegaste los ojos. Muy lo suficiente, vea. No te preocupes. ¿Tú estás seguro, Ignacio, de que puedes con todo lo que tienes arriba? Con todo y más. Bueno. Bueno, tengo que ir para acá para la oficina. Sí. Y al lado, Isabel. Ay, llegó mi chiquitica. Te voy a preparar un desayuno delicioso. Quedó un poquito de chocolate. Te lo dejé a ti. ¿Dónde está mi papá? La vaquería. Necesito hablar serio con él, la abuela. Yo no puedo esperar más. Yané. Tú tienes que entender a tu papá. Yo lo entiendo, tío. Lo que no soporto más es estar en esta espera. Yo quiero ver a mi mamá ya. Papi, ya tú pensaste en lo que yo te dije ayer. Hija, por favor. No me atosigues más con eso. No me atosigues más con eso, mi amor. Si él al final hace siempre lo que tú quieres. Chuchuchuchu. ¿A ti qué te pasó? ¿A ti qué te pasó? Ernesto estuvo en la casa, mi hermana. Papi lo sabe todo. ¿Cómo que todo? No, no. Lo otro no. Pero lo de mi embarazo sí. Él no quiere que yo esté más allá. Pero el viejo estaba bien loco. Me voy a ir un tiempo con tía Luisa Palabana. ¿Tú crees que me pueda quedar aquí mientras tanto? Claro que sí, mi hermana. Esta también es tu casa. Ay, Yana, yo las veo bastante bien. Bueno, al final yo no sé nada de eso, pero... Sí, estuvieron mal, Mónica. Sobre todo Lucero. Sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿verdad? Ya terminé mi año, así que ya sabes. Ay, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Ay, Yana, pues averívalos y rápido. Discuté tú desde la semana que viene, el miércoles. Yo espero que después de tanto esfuerzo no vayas a salir mal. Yo sabía que me lo había encontrado aquí. Vengo a hablar con el veterinario. ¿Y? Ya están los resultados. Isabel va a hablar con Manuel. La cosa es que le habían echado potrerón a U. ¿Potrerón? ¿Y eso de cosa es? Eso es un incerticida que es súper fuerte. Mi papá tenía razón cuando dijo que lo habían hecho a propósito. Menos mal que mi tío hizo rápido el cambio de pozo. Si no, no quedaría ni una viva. Bueno, la cosa es que no pasó nada. Y ya las reces se están recuperando. Sí, Alejandro. Pero hace dos días que ni siquiera entregamos ni un solo litro de leche. Yo creo que este mes no vamos a cumplirle el plan. Bueno, Yana, ustedes están súper justificados. Y tu papá siempre sobrecumple. Yana. ¿Vas a hablar con tu mamá? A Pipa no hay quien se la mencione, Alejandro. Dale tiempo, Yana. Tu papá es el mejor hombre que hay sobre esa tierra. Tú verás que todo eso se va a solucionar. Mientras tanto, yo aquí sin poder verla. Además, no sé ni qué tiempo va a estar aquí en Cuba. Eso es verdad. Por lo menos tienes la esperanza de verla, hermano. Ni siquiera es tu culpa que se haya ido. ¿Quieres mi consejo, Yana? Busca a tu mamá. Haz todo lo posible para hablar con ella. Tñana, te imaginas, la esperanza de tomar mi casa. Yana, ya teожa, la esperanza de tomar mi casa. Bendita, mi casa. Tanta, te imaginas, tu mamá. Tanta, te imagina. Usted, la esperanza de tomar mi casa. Yana, ya te va a estar aquí en Cuba. No, gracias a usted. Vuelvan cuando quieran. No se preocupen. Diana. No pensé verte por aquí. Te pasa algo, ¿verdad? Ni sé por qué estoy aquí. Es que... Necesitaba hablar con alguien y tú... A lo mejor puedes ayudarme. Yo por ti haría cualquier cosa, Diana. Tú sabes, ¿verdad? Cualquier cosa. Vas a pensar que estoy loca, pero... Me gustaría saber si tú has sido feliz. ¿A qué viene eso, Diana? ¿No te entiendes? Nada. Es que quiero saber si tú estás contento con haber nacido. Porque eso no lo decide uno, Víctor. Uno nace o no, o por la decisión de otro. Aguanta, Diana, porque ahora sí no te entiendo. Claro que estoy contento de haber nacido. ¿Por qué no debería estarlo? Bueno, porque... Como tú te criaste sin tu papá. Y yo siempre he vivido con papi y mami. Quiero saber lo que siente una persona que se crie sin su papá, Víctor. Mira, Diana. Yo no te voy a negar que un papá siempre hace falta. Y que se nota su ausencia. Pero es que a mí Mérida Naranjo me lo ha dado todo. Con una madre como esa. ¿Para qué me hace falta un padre? Gracias, Víctor. No sabes cuánto me has ayudado. Estaba a punto de salir a buscarte. No te voy a poder acompañar. Encárgate tú de decirle a Manolo dos bananas. Yo todavía tengo que visitar una pila de fincas. Está bien, Isa. Déjame terminar de revisar estos datos. Y después yo salgo para allá para la baquería. Te espero allá. Dinamo, ¿no? Aguadadame donde tú amas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Yané? ¿A ti qué te pasó? ¿Tuviste un aparecido? Ven acá, Mónica, ven. ¿Tú ves a esa mujer que se va con Julio? Sí. Esa es mi mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!